Por redes, de manera oficial, lo que vos decías de Peñarol, Sanidad Lucas Viatri, desgarro de bíceps femoral. Más de una semana de lo que vos decías, y sostuvo luego el presidente de Peñarol que no había llegado a desgarro. Sí, sí. Allí sacó la pelota Elizalde, Bentancur, va corriendo el Vasco, a la carga Irregaray, acompaña a la Quintana, abierto queda la Quintana, sigue Irregaray, va a la Quintana, llega a la Quintana, centro Bentancur, ¡Gol! ¡Gol! Peñarol de Bentancur, Rubén Bentancur después del desborde de la Quintana, casi casi un tomay a celo, 15 del segundo tiempo, pasa a ganar Peñarol señores en el campus, Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0. Dos carreras a toda velocidad, poniéndole mucho vigor, mucha explosión. La anterior, Cepelini por poco no pudo, acá Irregaray espera, espera la pausa, Rodríguez está habilitando un pueblo, la Quintana llega, toca la raya, toca el borde, prácticamente de la cancha, ahí está, buen pase, buena habilitación de Aguirregaray, adelanta la pelota pero corre con una gran velocidad, empiezan a aparecer problemas, ahora al tener a la Quintana y esa velocidad, Peñarol para la retaguardia del equipo local.